Hoy he ido al gym, por cierto. ¿Hoy? Bueno, yo voy a dos semanas yendo al gym. ¿Qué has hecho hoy? Hoy he hecho full body, siempre hago full body, ¿verdad? Y lo que más me ha gustado son las sentadillas vulgares estas que me dejan remontado. No sé si sabes lo que es. ¿No? Como que una, haces la sentadilla con una pierna y la otra está elevada, como que con un cisne, un tubo. Y flipas. Pero es que también peso ahora mismo 94 o algo así. No me he pesado, pero más o menos es lo que creo que peso. Así que empieza la temporada a ponerse esa nota. ¿Allí vas a ir al gimnasio o no va a haber tiempo? Es una mierda porque hay que pagar un año. Hostia, vale. Para poder ir y el gimnasio que quedaba más cerca no dejaba hacer eso de ir un día, o sea, lo de la prueba y bailar. No te dejan hacer. Entonces se complica. Pero bueno, son máximo 12 días, o sea que tampoco pasa nada. Ya veremos lo que comemos también. Pero esperas estar hasta el final, ¿no? Imagino. Claro. Bueno, por eso lo digo. Llegar hasta el final. Me recuerda a una Land CSGO esto porque es 5 o 4 días de competición y se acaba. Igual que en la CSGO. No es una... De un mes, ¿no? De un mes, claro. De que tienes que ir 15 días antes y no sé qué tal. Estaba un poco harto de eso. Sí, la verdad que sí. Es que pide mucho tiempo muerto. Además es complicado hacer vlogs como los que hacemos en torneos así. Sí. Porque hay días que no pasa nada. Sí, sí, todo igual. O que es igual que el día anterior y... Aunque bueno, yo creo que a vosotros os gusta eso. A ver, es la parte cruda, ¿no? De todo esto. Es la parte cruda y la parte un poco a lo mejor más personal. Enseguimos algunas cosas que pasaron en Berlín. Ahí en Brasil, perdón. Y demás. Después de lo de Brasil yo tengo que reconocer que el equipo no iba nada bien. Teníamos un montón de problemas. Y yo le dije a Alex, mira, este no tenemos el equipo como para hacer contenido. Sinceramente. No me quiero gastar el dinero para hacer contenido con el ambiente que hay. Y prefiero esperar ahora que vais a ver a Benji. Bueno, espera. ¿Ya habrá salido el anuncio? Sí, salió. Ah, vale, salió hoy. Ya podemos decirlo. Y me he quedado un poco en plan, hostia, mierda. Y va a ser mucho más divertido porque Benji es una muy buena influencia dentro del equipo. Es un chaval joven con muchas ganas y ambición. Y los demás ya los conocéis, son todos muy buena gente. Así que la dinámica del equipo cambia por completo y por fin somos un equipo un poquito más cohesionado, ¿no? Como hago comas, chemistry. Y la mítica. Hablando español e inglés que estarán los de los comentarios. Pero Oscar, si eres de Juan la Braga, ¿no? Pero hablo ocho horas al día en inglés, lo siento mucho, chavales. Me cuesta cambiar el chip. Ahora nos vamos al aeropuerto. Vamos a tener que estar unas dos horas en el aeropuerto porque hemos llegado a previsores. Nos vamos a Berlín y llegaremos por la noche. Y además he conseguido que Alex pueda dormir en casa de Mike. Aquí es cuando pones un recurso de Mike de G2. Es el tío alto. Que es muy amigo mío. Y continúe un contacto con él. Y le pregunté por qué los hoteles en los Airbnbs me costaban entre 1.600 euros y 1.000 euros. Entonces nos ha hecho el favor. Y es un puto carácter, la verdad. Dejadle en los comentarios o en Twitter algún comentario para darle las gracias porque a lo mejor sin él lo hubiera sido posible. Sinceramente. Y cuando vayamos allí os acabará la parte del blog. Porque nos iremos a la cama. Y tú dremes en un sitio distinto al mío. Por lo tanto cuando me despierte la mayoría del tiempo no me vais a ver en los blogs. Me vais a ver ya cuando esté en la oficina. Eso que te libras. Que no te vean así recién levantado. Es verdad que ya estaba hasta los cojones de que estuvieras nada más despertarme grabando. Y ahora ahora macho. En verdad estoy contento. Hemos separado y creo que a partir de ahora vamos a hacer eso. No te creo. Me odia gente, me odia. Bienvenidos a un blog más en la vida de Padre Oscar Gallo. Adiv the confidence. Y. ¡Gracias! Estoy esperando a que salga la de Alex Y ahora yo me voy a ir directamente a donde dormimos nosotros, el equipo Porque mañana por la mañana tengo que hacer una grabación para heretics bastante importante De la cual no puedo hablar Y Alex tiene que ir a casa de Mike Entonces él tiene que hacer un recorrido distinto No voy a poder ver a Mike porque tengo que irme a dormir temprano y nada A partir de mañana ya empiezan los vlogs desde el área de entrenamiento, desde la oficina Así que vais a poder ver a los jugadores y a toda la gente que trabaja allí Y va a estar genial, ya lo veréis Muchas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente No, no, esto no es el final del vídeo, esto es solo el principio Yeah, ¿qué tal estáis chavales? Pasa, pasa, falta un poquito de aceite esta puerta, ¿eh? Bueno, bienvenidos a la oficina de heretics Aquí es donde la magia... Bueno, no habito mucha magia últimamente, pero... Esperamos que cocinemos algo nuevo Donde practica el equipo de League of Legends en este de aquí Nosotros estamos ahí Ya de caso, vamos Acabamos de comer, no sé si podéis ver aquí cómo ha ido Estaba muy bueno, por cierto Estaba muy bueno, le cocinan a Alex también La verdad es que se portan Televisión, PlayStation 5 De vez en cuando la gente viene aquí y jugamos un poquito al FIFA, sobre todo Que... Wasim y... Neil y Weber son bastante buenos Yo la verdad es que no juego mucho No sé regatear, no sé regatear ¿Sabéis? No... Solo sé pasar... Juego al tiki-taka, pero sin regatear Más al FIFA antiguo, tío Juego al Propulsion Soccer de... De... De 2007 Eh... Aquí es... La... Oficina de ROPE, que es el Performance Manager Eh... Aquí está COI No acabo de hacer eso Aquí, pues bueno, una... Un sitio para... Un sitio Una cafetera Donde te puedes hacer un café bastante bueno Eh... Baño Cocina Donde Mo nos cocina todos los días, que es el puto amo Cómo... No, no three Cómo háganos Un vientre de amor ¡Hola! Vale... Vivo Rob Lamb sí.. Compare un abrazo nuestra cámara Mira la cámara No Bueno, personas de mesa, definen cuando llegamos Estos son los míticos Lion Los míticos Lion Están buenísimos Y ahora vamos hacia donde practicamos nosotros Este es Michael Aquí están dos coches, Weber y Neil Ya los conocéis Hola Y luego todos los jugadores Es nueva distribución Porque antes Aquí estaba Zik No, aquí estaba Zik Y como Vue es el IGL Ahora está en el medio Y se han distribuido de esta forma Están jugando con los nuevos cascos Y ahora Se suponía que yo acababa de hacer media día a las dos Entonces hemos acabado antes Están echando un arranque para calentar Y yo mientras tanto os hago el house tour Aquí pasamos mucho tiempo también jugando fútbol Y la verdad es que los humillo bastante, soy español No hay chance No hay chance En la vida real no corro mucho, pero aquí no está mal Y luego tenemos un montón de cosas para hacer ejercicio Y demás Pero la realidad es que no lo utilizamos suficiente Red Bull Por supuesto Aquí ponemos Strat O sea que muchas veces vas a tener que ponerle un blur Para que no se vea Y un poquito más La verdad es que es una casa bastante acogedora No No diríamos oficina realmente Una casa que mola mucho Así que Nos vamos a tener que poner ahora manos a la obra Luego ya os presentaré al equipo Y a Benji en concreto que ahora está concentrado Mira,거든요 Me primero Estábamos un poquito más o menos de la hora Y me quedé con un poquito más de la hora ¿Claro me quedé con un poquito más de la hora Y me quedé con un poquito más de la hora 10 minutos antes ¿Cuén de en la hora Ya te quiso hacer con un poquito más? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Por qué ves tantas usuarios? ¡Oh wow! ¡Inside! ¿Quieres verlo? ¡Mira cuánto MVP! ¡F*** este! ¡Mira la otra! ¡Mira la otra! ¡Mira la otra! ¡No! ¡ orderís! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te ríjate porque no te dije que no te ríjate, hermano. ¿Quieres probar el gasmate? ¿No? ¿No quieres gasmate? No. El día ha sido muy largo. Yo me he despertado a las 9 de la mañana y he tenido que hacer un par de cosas antes, como ya sabéis, y ahora ya es por la noche. Voy a aprovechar para descansar. Creo que lo más importante es hacer un buen papel y llegar a Los Ángeles, así que tampoco me voy a forzar mucho. Y nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Estamos aquí cada uno haciendo lo que les da la gana y poco más. Creo que los vídeos van a ser muy importantes porque los podré ver en el futuro y creo que los vamos a clasificar. Tú que has podido ver los entrenamientos, ¿qué tal? La verdad es que es otro ambiente. Se nota mucho y el nivel está. No vamos a decir contra quién hemos entrenado, pero hemos entrenado contra equipos buenos y todo tiene muy buena pinta. Así que estad atentos a los oficiales que va a ser a vida o muerte contra hoy. El primer día 19 de la semana que viene. Un abrazo muy grande y nos vemos. Un beso. Chau. 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 Gracias por ver el video.